¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Ando estos últimos días por Salta, cada día más bella, hermosa provincia argentina, hermosa por su naturaleza, hermosa por la mayoría de la gente, que realmente son magníficos, con una cordialidad llamativa, humildes, muy lindos, realmente muy lindos. Pero por supuesto, yo que soy un quejoso, tengo algunas cuentitas para pagarnos o para cobrar, como ustedes quieran llamarlo, porque en realidad me quedé bastante enojado con algunas cosas que pasan. Bueno, les comparto algunas, que tienen que ver, no con Salta, sino con esta Argentina, que es un país trucho. No se me ocurrió otra palabra más simpática. Argentina es un país trucho. Tómenlo como quieran, como anda a quejarte a otro lado, pues no te vayas que no te gusta. Pónganle todas las cosas que quieran, todos los condimentos que quieran, pero yo siento que estoy obligado a compartirlo. Tuve la alegría inmensa de poder ir otra vez a Cachi, un lugar de ciencia ficción, bellísimo, bellísimo. El camino en algunos tramos detonado, roto y peligroso, porque es un camino de cornisa con miles de curvas, que algunos las toman como viene, derechito, ¿no? Y se torna todo muy complicado y grave. Pero parece que eso, los muchachos allá en la provincia no lo tienen en cuenta. No sé si es un tema de gobierno provincial o es un tema de gobierno nacional, pero las rutas no es algo que le preocupe a muchos, ¿no? No le preocupa a algunos nada más. No voy a hablar de precios, sí voy a hablar de cosas que van pasando. En aquella zona, bueno, se sigue practicando el pago exprés argentino. ¿Cómo es? ¿Che, crédito, débito o FTE, es lo mismo? Ah, no, 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 si FTE, 10, 15% de descuento. O sea, lo del débito y todo eso es historieta, bien, gracias. Claro, en un país con una inflación del 100%, evidentemente hablar de crédito parece una cargada. Entonces uno va guardando esas tarjetas que no funcionan demasiado bien. O que funcionan, pero tenés que estar dispuesto a pagar unos cuantos más. Ah, porque si hablamos de 15% por 20 o 30 días para algunos, me parece un poquito exagerado, sinceramente. Pero bueno, pasa. Y una vueltita por la peatonal, ¿no? Donde uno ve gente de todos los colores, porque me refiero a que hay muchos países, hay en ese conglomerado de turistas, muchísima gente. Algunos tratando de hacer funcionar el previaje, otros por deudas que tienen las empresas aerolíneas, las aerolíneas, este, porque no pudieron cumplir oportunamente. Y entonces algunos se van cobrando esas deudas con viajes y los aviones van hasta las muelas, como si en la Argentina estuviera floreciente por todos lados. Vas al aeropuerto y te arrancan la cabeza para darte una gaseosa. En fin, cuando estás en Salta, por ejemplo, y esto no creo que le pase solamente a esta bellísima provincia, reitero, vas a comer y algunos platos te dejan temblando. Y eso que el norte está más barato que el sur en nuestro país. Si vas al sur, tenés que ir con un banquito en el bolsillo, ¿no? Porque ir con la billetera solo no alcanza. Pero en el norte tienen la sur y te pueden llegar a cobrar también cualquier cosa. Pero me llamó la atención ir por la peatonal. ¿Cómo? ¿No es que no se pueden comprar dólares, che? ¿Que nadie vende dólares? Cambio, cambio, cambio. Te van pasando por al lado tuyo o están paradictos en algunos postes o paradictas en algunos postes o en algunas paredes. Cambio, cambio, cambio. Nadie controla en este país. Y no lo digo solo por este gobierno, ¿eh? No lo digo solo por este gobierno. Es un tutti frutti. Se vende por todos lados. Como en la vieja calle Florida, aquí de Buenos Aires, ¿no? Y entonces vas y se te cruza uno que te dice figuritas, figuritas. Entonces vos vas. ¿Cuánto valen? ¿Cuál quiere? ¿La legítima o de la otra? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, la legítima vale 300 pesos, pero no vale 150 de Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, de esos que pasaron en el resto del país. Sí, 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 acá vale 300. ¿Y la otra? Y la otra no, la otra vale 150. Bueno, entonces, truchamos con el cambio, truchamos con las figuritas, truchamos con el turismo. Un país trucho, para todo, caro, para todo. ¿Es un tema de gobiernos o es algo que está metido en el ADN nuestro y no lo podemos modificar? El negro es un festival, para lo que quieras. Vos compras lo que quieras. Si te dan un ticket, sos Pelé. El negro de vos Messi. Conseguir un ticket se convirtió en una hazaña. Pedir una factura, ¿en serio? No me jodas. ¿Podemos arreglar esto? Y se puede arreglar. Lo que pasa es que hay que tomar una decisión. ¿Quién la tiene que tomar? ¿El gobierno? No, la tenemos que tomar todos los argentinos. Porque somos parte de este festival de la truchada en que hemos convertido a este país. Pero claro, mientras tanto, los que paseamos, los que tenemos la dicha de poder llegar a pasear, o los que tenemos la dicha de poder disfrutar en la Argentina, estamos acompañados por dirigentes que son truchos, por políticos truchos, por economistas truchos. Entonces, es muy difícil encarrilar a este país. Y cuando alguien, como la presidenta de España, por ejemplo, te puede llegar a hacer una observación, encima te enojas. Cuando distintos dirigentes de diversos países te hacen una crítica, te enojas, porque no hay derecho a que se metan entre nosotros, a criticarnos a nosotros. Pero claro, tenemos que tener mucho coraje para seguir bancando a los diputruchos, como los hemos bancado en alguna oportunidad, a los mapuchetruchos, a todos aquellos que realmente están disfrazados de argentinos, y en realidad son negociantes, comerciantes, que lo único que les importa es el dinero, y se hacen pasar por compatriotas. Hasta que no exterminemos a esos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, en la cárcel, no hay otro lugar, no me malinterpreten, no soy de andar poniendo bombas, como algunos que hoy son dirigentes, son gobernantes de este país. Nos encontramos otro día. Gracias por estar.